Jesucristo es el hombre más grande que ha podido pisar esta tierra No hay ninguno que se le iguale, entre todo insuperable, entre todo es el mejor Jesucristo es el hombre más noble que ha podido habitar este mundo Su legado no tiene precio, libertad vino a darle al preso y al perdido la salvación Más grande que tú y que yo, más grande que el mar y que el sol Más sabio que el propio sabio Salomón, más valiente que aquel que se enfrentó a Goliath Más grande que tú y que yo, más grande que el mar y que el sol Más sabio que el propio sabio Salomón, más valiente que aquel que se enfrentó a Goliath Él tiene más plata que el mismo Bill Gates, rey de reyes es él, no conoce rival Jesucristo es el hombre perfecto, no tiene ni tacha ni defecto Más grande que Simón Bolívar, porque él vino a poner su vida para darnos la salvación Él no tiene ni Twitter ni Facebook, pero lo sigue en medio universo Son millones sus seguidores, yo soy uno de esos millones Más grande que tú y que yo, más grande que el mar y que el sol Más sabio que el propio sabio Salomón, más valiente que aquel que se enfrentó a Goliath Más grande que tú y que yo, más grande que el mar y que el sol Más sabio que el propio sabio Salomón, más valiente que aquel que se enfrentó a Goliath Él tiene más plata que el mismo Bill Gates, rey de reyes es él, no conoce rival Más grande que tú y que yo, más grande que el mar y que el sol Más sabio que el propio sabio Salomón, más valiente que aquel que se enfrentó a Goliath Más grande que tú y que yo, más grande que el mar y que el sol Más sabio que el propio sabio Salomón, más valiente que aquel que se enfrentó a Goliath Más grande que tú y que yo, más grande que el sol Él me ha hecho libre, él me ha hecho libre Cristo me hizo libre, salvo soy por él Él me ha hecho libre, él me hizo libre, salvo soy por él Porque con su sangre, él un día a mí me limpió Soy nueva criatura, con su amor me redimió Él me ha hecho libre, él me ha hecho libre, él me ha hecho libre Cristo me hizo libre, salvo soy por él Él me ha hecho libre, Él me ha hecho libre Cristo me hizo libre, salvo soy por Él Él me ha hecho libre, Él me ha hecho libre Cristo me hizo libre, salvo soy por Él Él me ha hecho libre, Él me ha hecho libre Cristo me hizo libre, salvo soy por Él Él cambió mi vida, sanó mis heridas Estando en la cruz, mi pecado perdonó Él cambió mi vida, sanó mis heridas Estando en la cruz, mi pecado perdonó Él me ha hecho libre, Él me ha hecho libre Cristo me hizo libre, salvo soy por Él Él me ha hecho libre, Él me ha hecho libre Cristo me hizo libre, salvo soy por Él Porque donde está el Espíritu de Dios Allí, hay libertad Dios mío, la algún es la Cómo me hizo libre, Señor Él me ha hecho libre, Él me ha hecho libre, solo Él me ha hecho libre, él me ha hecho libre Pero como te has hecho libre, no Terre Él me ha hecho libre, Él me ha hecho libre No le de la espalda a mi Señor Jesucristo Mira que por tu salvación lo ha dado todo Nada conseguirás si dejas el camino No te separe del Dios Todopoderoso Una vez me aleje de Dios y fue muy doloroso No te imaginas todo lo que yo sufrí El mar se sumergió y se hundió en el lodo cénagos Por eso en esta canción te quiero decir Regresa hermano, no te vaya a suceder ni la rama Que hace tres días la cortaron del árbol Y sus hojas bajo el sol se secaron, luego la quemaron Aún estás a tiempo De volver al redil, de volver a empezar De volver como el pródigo que regresó No te vayas a ir como lo hizo Jonás No caigas en el vientre del pez de mi Dios No te vayas a ir, no vayas a dejar Todas las cosas lindas que te dio el Señor Aprender de David, que acabó con Goliath De matar tu gigante en el nombre de Dios A veces pienso que en tus labios no hay una sonrisa Y las heridas salen de tu corazón Porque a ti te compraron fue con sangre Allá en la cruz lo hizo mi Señor Regresa hermano, no te vaya a suceder ni la rama Que hace tres días la cortaron del árbol Y sus hojas bajo el sol se secaron Luego la quemaron, aún estás a tiempo De volver al redil, de volver a empezar De volver como el pródigo que regresó No te vayas a ir como lo hizo Jonás No caigas en el vientre del pez de mi Dios No te vayas a ir Porque muchas son las aficiones del gusto Pero de todas ellas lo librarás que va Mira que por ti en la cruz lo entregó todo Y dio su Hijo para salvación eterna Nada conseguirás si dejas el camino Si en otra parte no encontrarás vida nueva El alejarte del Señor no acaba tu problema Las aflicciones siempre llegarán Porque en tu vida va a reinar Quien tiene la luz encendida Es la llama del amor que nunca apagará Regresa hermano, no te vaya a suceder ni la rama Y hace tres días la cortaron del árbol Y sus hojas bajo el sol se secaron Luego la quemaron, aún estás a tiempo De volver al redil, de volver a empezar De volver como el pródigo que regresó No te vayas a ir como lo hizo Jonás No caigas en el vientre del pez de mi Dios No te vayas a ir, no vayas a dejar Todas las cosas lindas que te dio el Señor Aprender de David, que acabó con Goliath De matar tu gigante en el nombre de Dios A veces pienso que en tus labios no hay una sonrisa Y las heridas salen de tu corazón Porque a ti te compraron fue con sangre Allá en la cruz lo hizo mi Señor Regresa hermano, no te vaya a suceder ni la rama Y hace tres días la cortaron del árbol Y sus hojas bajo el sol se secaron Luego la quemaron, aún estás a tiempo De volver al redil, de volver a empezar De volver como el pródigo que regresó No te vayas a ir como lo hizo Jonás No caigas en el vientre del pez de mi Dios No te vayas a ir A cada mañana al despertar en mis oraciones Hablo con mi Dios, porque Él es mi amigo A cada mañana al despertar en mis oraciones Hablo con mi Dios, porque Él es mi amigo A cada mañana al salir el sol Siento su presencia porque Él es mi abrigo Luz hacia mi sede, tiempo de sequía Eres esa fuente que fluye en mi vida Por eso mi amigo, te invito a tomar Del agua de vida que Jesús me da Si tú la pruebas nunca tendrá sed Y así tu vida podrá florecer Si tú la pruebas como yo probé Te lo aseguro que te irá muy bien Si tú la pruebas como yo probé Te lo aseguro que te irá muy bien Por eso mi amigo, te invito a tomar Del agua de vida que Jesús me da Porque en tu presencia yo quiero estar contigo Mi Rey, vivo agradecido, paz Señor me da Porque en tu presencia yo quiero estar contigo Mi Rey, vivo agradecido, paz Señor me da Porque tú me alientas cada día más Tú eres mi amigo, conmigo siempre va Porque tú me alientas cada día más Tú eres mi abrigo, conmigo siempre va Luz hacia mi sede, tiempo de sequía Eres esa fuente que fluye en mi vida Luz hacia mi sede, tiempo de sequía Eres esa fuente que fluye en mi vida Por eso mi amigo, te invito a tomar Del agua de vida que Jesús me da Si tú la pruebas nunca tendrá sed Y así tu vida podrá florecer Si tú la pruebas como yo probé Te lo aseguro que te irá muy bien Si tú la pruebas como yo probé Te lo aseguro que te irá muy bien, bien, bien Por eso mi amigo, te invito a tomar Del agua de vida que Jesús me da ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero decirte, oh Señor, cuánto te amo Porque eres mi fuerza cuando no puedo más Con tu sacrificio tú borraste los pecados Del mundo entero para darnos libertad El sacrificio que por mi vida pagaste Públicamente lo demostraste en la cruz Porque he quedado muchas veces sin palabras Al imaginarme lo que hiciste por mí Solo quiero darte Solo quiero darte Hoy mi vida entera ¿Qué más puedo darte? Si todo lo hiciste, Señor En mi repugio, en medio de la tormenta Contigo no estoy huido Mi casa, Señor Porque tú me diste fuerza pa' seguir Y me diste el valor pa' continuar Por el camino, por el camino que muchas veces tropiezo Pero contigo fuerza podemos encontrar Solo quiero darte Hoy mi vida entera ¿Qué más puedo darte? Si todo lo hiciste, Señor En mi repugio, en medio de la tormenta Contigo he construido Mi casa, Señor Mi casa, Señor Porque contigo he construido allí mi barca En la que puedo cada día avanzar Porque has tomado el timón para ayudarme Cuando te das cuenta que ya no puedo más El sacrificio que por mi vida pagaste Públicamente lo demostraste en la cruz Porque he quedado muchas veces sin palabras Al imaginarme lo que hiciste por mí Solo quiero darte Hoy mi vida entera ¿Qué más puedo darte? Si todo lo hiciste, Señor En mi repugio, en medio de la tormenta Contigo he construido Mi casa, Señor Porque tú me diste fuerza pa' seguir Y me diste el valor pa' continuar Por el camino que muchas veces tropiezo Pero contigo fuerza podemos encontrar Solo quiero darte Hoy mi vida entera ¿Qué más puedo darte? Si todo lo hiciste, Señor En mi repugio, en medio de la tormenta Contigo he construido Mi casa, Señor Mi casa, Señor Mi casa, Señor Vengo a decirte que te amo Y con mis labios que te quiero Porque sin ti el mundo es nada Y no puedo vivir sin ti Muchos viven en un recuerdo Y todo esto es pasajero Hoy te presento a la persona Que me hace tan feliz Vengo a decirte que te amo Vengo a decirte que te amo Porque eres mi adoración Porque eres mi adoración Vivir sin ti yo no puedo Porque eres mi adoración Te doy las gracias porque moriste por mil Sin importar lo diste todo hasta el morir Ahora yo te doy Jesús, mi corazón Como un aroma de alabanza Es mi canción Eres todo lo que quiero Eres mi mayor canción Vivir sin ti yo no puedo Porque eres mi adoración Vivir sin ti yo no puedo Porque eres mi adoración Vivir sin ti yo no puedo Ahora vivo más alegre Porque mi vida toda es tuya Hoy hago lo que me conviene Porque mi norte eres tú Ya todo el mundo se dio cuenta Que ya no vivo como antes Cuando yo andaba tan errante Porque no tenía tu luz Ahora tengo vida nueva Todo ya me ha enviado No vivo desesperado Porque solo tú Me has dado la vida nueva Que ahora yo tengo Tú sabes cuánto te amo Tú sabes cuánto te amo Mi Señor Jesús Eres todo lo que quiero Eres mi mayor canción Vivir sin ti yo no puedo Porque eres mi adoración Vivir sin ti yo no puedo Porque eres mi adoración Te doy las gracias porque moriste por mil Sin importar lo diste todo hasta el morir Ahora yo te doy Ahora yo te doy Jesús Mi corazón Como un aroma de alabanza Es mi canción Eres todo lo que quiero Eres mi mayor canción Vivir sin ti yo no puedo Porque eres mi adoración Vivir sin ti yo no puedo Porque eres mi adoración Vivir sin ti yo no puedo Yo tengo un Cristo vivo Y su nombre es de poder Él llena de gozo y paz A mi alma y a mi ser Yo tengo un Cristo vivo Y su nombre es de poder Él llena de gozo y paz A mi alma y a mi ser Porque cada día que pasa Yo me la paso con Él Llena mi alma de alegría Y no hay otro como Él Porque cada día que pasa Porque cada día que pasa Yo me la paso con Él Llena mi alma de alegría Y no hay otro como Él Ay quiero yo Llenarme de su poder Porque no hay otro Que llene todo mi ser Ay quiero yo Llenarme de su poder Porque no hay otro Que llene todo mi ser Porque mi vida en sus manos Está bien asegurada Y las 24 horas Está pendiente de mí Por eso doblo rodillas Con mis manos levantadas Su presencia me llena Y me hace tan feliz Ay quiero yo Llenarme de su poder Porque no hay otro Que llene todo mi ser Ay quiero yo Llenarme de su poder Porque no hay otro Que llene todo mi ser Que llene todo mi ser Y me hace tan feliz Es una nicht O sea Que llene todo mi ser Es una derik Que llene todo mi ser Porque no hay otro Pues Le powerful Que llene todo mi ser Y yo Y yo Y yo Simple elo Y yo Él es quien guía mi paso y está pendiente de mí Y no me deja caer porque estoy entre sus brazos Él es quien guía mi paso y está pendiente de mí Y no me deja caer porque estoy entre sus brazos Porque cada día que pasa yo me la paso con él Llena mi alma de alegría y no hay otro como él Porque cada día que pasa yo me la paso con él Llena mi alma de alegría y no hay otro como él Ay quiero yo llenarme de su poder Porque no hay otro que llene todo mi ser Ay quiero yo llenarme de su poder Porque no hay otro que llene todo mi ser Porque mi vida en sus manos está bien asegurada Y las 24 horas está pendiente de mí Por eso doblo rodillas con mis manos levantadas Su presencia me llena y me hace tan feliz Ay quiero yo llenarme de su poder Porque no hay otro que llene todo mi ser Ay quiero yo llenarme de su poder Porque no hay otro que llene todo mi ser Hoy yo te traigo mi canción Te la doy de corazón Porque tú te la mereces Sé que cantarte yo a ti A mí me hace tan feliz Es algo que me estremece Hoy yo te doy mi corazón Debordado de emoción Y llenado de esperanza Que te canta una canción Que te dice con amor Que solo mi alma te alaba Mucha gente pregunta por mí Yo les digo que vivo feliz Y la gente pregunta por qué La razón es que Cristo está en mí Y la gente pregunta por qué La razón es que Cristo está en mí Es por eso sonriendo contento De gozo, de gozo, de gozo les canto así Mucha gente pregunta por mí Yo les digo que vivo feliz Es por eso sonriendo contento De gozo, de gozo les canto así Música 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 Hoy yo te canto mi canción Al ritmo de este acordeón Para ti mi Dios eterno Gracias por hacerme tan feliz Yo no te cambio a ti Yo no te cambio a ti Porque tú eres mi universo Música Música Tú que me has llenado de amor Y con todo el corazón Hoy te canto esta alabanza Porque cantarte yo a ti A mí me hace tan feliz Oh Jesús mi alma te alaba Música Mucha gente pregunta por mí Yo les digo que vivo feliz Y la gente pregunta por qué La razón es que Cristo está en mí Y la gente pregunta por qué La razón es que Cristo está en mí Es por eso sonriendo contento De gozo, de gozo les canto así Mucha gente pregunta por mí Yo les digo que vivo feliz Es por eso sonriendo contento De gozo, de gozo les canto así Música Mucha gente pregunta por mí Yo les digo que vivo feliz Y la gente pregunta por qué La razón es que Cristo está en mí Y la gente pregunta por qué La razón es que Cristo está en mí Es por eso sonriendo contento De gozo, de gozo les canto así Música 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 Música